¡Pues allá vamos! ¡Venga! ¡Empecemos! Bueno, estamos aquí con Diego Díaz y vamos a hacer la tercera entrevista de Artes Escénicas. Bueno, Diego, vas a participar dentro de la nueva producción que va a hacer el Departamento de Artes Escénicas y estás dentro del reparto como protagonista. ¿Cómo afrontas este nuevo reto? Pues, la verdad que con mucha ilusión y muchas ganas de empezar con los ensayos de esta obra, The Black Comedy, que la verdad es que pinta bastante interesante, es algo novedoso y, vamos, de algún modo, cuando vi el papel este que se me ha propuesto, pues de alguna forma se ve como todo el esfuerzo y el trabajo detrás es como recompensado a la hora de llevarlo todo a escena. Entonces, muy contento. Bueno, ¿y cuáles son tus expectativas al realizar una obra que va a estar previamente en cartel, en el mismo teatro? Pues, altas, claro. Porque, sí, en verdad, vamos, estamos haciendo una obra que, sí, que ya está en cartel y, de hecho, vamos a seguir utilizando la escenografía y, vamos, creo que toda esa publicidad nos viene bien a la compañía. Entonces, vamos, hay que tener en cuenta que somos, estamos en un proceso, vamos, educativo ante todo. Entonces, vamos allí como estudiantes y, vamos, sin nada que perder y con todo que aprender. ¿Y qué sientes al pensar que Gavino Diego va a hacer el mismo papel que vas a realizar tú en la producción que hace Illana, que se estrenará el próximo mes de enero? ¿Cómo te ves? ¿Te da miedo? ¿Te da respeto enfrentarte a ese papel? Bueno, la verdad es que yo creo que todo esto es una conspiración porque yo creo que lo han hecho con esto de los recortes y lo de la crisis para el Ministerio de Cultura lo que han hecho es, digo, vamos a buscar un Diego y así lo único que hay que hacer es borrar el Gavino y así utilizamos las letras, ¿no?, del cartel. Pero bueno, fuera bromas, no, la verdad es que muy contento que, vamos, un actor como Gavino Diego, que tiene una larga trayectoria, pues vaya a representar el mismo papel que va a hacer él pocas horas después. Entonces, muy contento. Qué bien. Y bueno, durante estos cuatro años en la universidad te hemos visto haciendo acciones de street marketing y has participado en dos obras, una de ellas en el Teatro Alcázar con Sueño de una noche de verano, y bueno, también en cortometrajes. Y ahora has dado un salto, ahora has escrito y has dirigido tu primer proyecto. Fue un mediometraje con todos tus compañeros de clase y tú te encargaste de dirigir y escribir el primer capítulo. ¿Cómo fue esa experiencia de ver plasmado en una cámara tus ideas que antes has pensado previamente? Pues sí, ha sido un salto importante de prisma, digamos, de verlo todo como un simple actor a darte cuenta de todo lo que te rodea, el equipo y todo eso. Sí, porque, por ejemplo, cuando eres actor, pues estás solo a lo tuyo, pero cuando tienes que dirigirlo y darte cuenta de todo, sobre todo en los fallos de récord, eso no está bien. Es feo. La verdad es que ha sido, vamos, un proyecto bastante ambicioso. Yo tenía muchas ganas de tirarme a la piscina y escribir y poder dirigir. Además, quería aprovechar la oportunidad que me ha brindado esta asignatura en concreto. Entonces, decidí decir, mira, si ya hay que cagarla, la cago ahora y vamos a intentarlo. Y la verdad es que me ha salido bastante bien. Estoy muy satisfecho con el final y cómo ha ido todo. El año pasado, gracias a la opción internacional que ofrece la universidad, te fuiste a estudiar a Nueva York. Pero a diferencia de los compañeros que se fueron contigo, tú tuviste la oportunidad de estar en una obra de teatro. ¿Cómo fue esa experiencia y cómo conseguiste ese papel? Sí, tuve la suerte increíble de participar en un montaje allí en Nueva York, en el teatro de la universidad, en la obra de Romeo y Julieta. Entonces, bueno, ha sido una experiencia, vamos, profesionalmente, en el ámbito de actor, la más, sin duda, la más dura, la más difícil y la más exigente. Pero allí todo el mundo me ha tratado, me ha tratado muy bien, me ha apoyado y siempre estaban preocupados de si todo iba por el buen camino respecto a temas de idioma, a temas de entendimiento, a los ensayos, es un tema muy serio. Bueno, ahora que se va acercando ya la fecha en la que la primera promoción de Artes Escénicas se va a graduar, ¿cómo podrías resumir en pocas palabras estos cuatro años de experiencia y de recorrido que tuviste aquí en la universidad? Bueno, pues con muchísimos recuerdos, muchísimas cosas que he aprendido. Lo echaré de menos, sin duda, pero la vida sigue y a saber qué nos depara. La verdad es que, no sé, he hecho cosas que nunca pensé que, vamos, hace cuatro años me dicen que voy a estar donde estoy ahora y es como, vamos, no me lo creo, aunque suene un poco a cliché, pero, vamos, en mi caso es absolutamente cierto. Y bueno, ¿qué te llevas de este camino nebrigense, por decirlo de alguna manera? Pues, para empezar me llevo un montón de amistades y me llevo un montón de recursos profesionales y personales de cada año, en verdad. Y sobre todo uno, pues, muy, muy dentro de mí, que es que no soy un chico de ciencias, al fin y al cabo. Y sobre todo me llevo, pues, un respeto profundo por esto que estoy haciendo. Y ahora ya para finalizar esta pequeña entrevista, ¿qué es para ti ser actor? ¿Qué implica? ¿Qué cosas conlleva? Pues, para mí es un oficio muy duro, muy respetable, que sin duda aquí en España no se tiene, no se valora lo suficiente. No se valora las horas de curro, de trabajo que hay detrás, no es simplemente salir haciendo el payaso y con toda la facilidad que eso pueda suponer o la dificultad. Entonces, hay muchísimo amor detrás de todo esto y sobre todo hay como un tono de rebeldía también, de decir una frase que aprendí hace poco, que es que si alguien te dice que no puedes hacer algo es porque esa persona no puede hacerlo. Y yo creo que esa frase resume perfectamente lo que siento y lo que he sentido durante estos cuatro años. Y eso, muchísimo, muchísimo respeto por este oficio. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.